¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video un tanto express, ya que la verdad no creo que sea tan largo, ya que hablaremos sobre algunas de las películas que por resto del COVID, pues han retrasado su estreno. Otras pospusieron su rodaje y al igual que ellas, las series y un videojuego en especial también se vio afectado por la misma razón. Iré acomodando las películas de la que creo que es un poquito más esperada a las que no son tan importantes, o al menos a mi parecer. Así que sin más, ¡comencemos! Black Widow El 17 de marzo, Marvel anunció el retraso de esta película, la cual estaba programada para el 1 de mayo. Desafortunadamente por ahora no tiene nueva fecha de estreno, pero se espera que sea para este 2020. La siguiente película creo que es la que más me dolió a mí, porque justo cuando se iba a estrenar, también se anunció su retraso. El 12 de marzo por la mañana, John Krasinski anunció que retrasaban el estreno de A Quiet Place Parte 2, secuela de la película del 2018. Esta película tenía una fecha inicial de estreno para el 20 de marzo, o sea, estábamos a nada. Pero hasta el momento, ni Krasinski ni Paramount han dado a conocer la nueva fecha, así que... a esperar. ¿Por qué me persigue la desgracia? Morbius Una película que forma parte de este Spider-Verse de Sony, también tiene ya su retraso, que es del 31 de julio de este año, hasta el 19 de marzo del 2021. Y aunque sí, vale un poco este retraso, hay que aceptar que Sony sigue adelante con una de sus producciones y esta es Venom, que ojalá y ni siquiera se retrase, porque por fin vamos a ver a Carnage en live action. Wonder Woman 1984 Esta es una de las películas de superhéroes más esperadas de este año. Warner Bros. anunció que el estreno se ha retrasado hasta el 14 de agosto, y haciendo este su segundo retraso, ya que aunque estaba programada para el 5 de junio, su fecha original era desde el año pasado, 2019, exactamente para el 1 de noviembre. Mulan Disney también pasó a formar parte de la lista de películas que han retrasado su estreno por el coronavirus. Originalmente la película iba a ser estrenada el 27 de marzo del 2020, pero ahora se desconoce su nueva fecha de estreno, aunque Disney aseguró que sería para este 2020. The New Mutants Película que iba a ser estrenada desde el 2018, si no me equivoco. Ahora que Disney compró Fox, la fecha de estreno iba a ser el 3 de abril del 2020, aunque con la alerta del coronavirus retrasó su fecha de estreno sin una tentativa por el momento. A este paso creo que la película ya ni siquiera siente el retraso. Ghostbusters Afterlife Una película más de Sony que se supone que se estrenaría el 10 de julio del 2020, finalmente llegará a la gran pantalla el 5 de marzo del 2021. Minions 2 The Rise of Crew Una película que probablemente nadie pidió, pero igual iremos a ver. También retrasó su estreno. La fecha original del estreno iba a ser el 3 de julio de este año. Por el momento tampoco tiene fecha de estreno por el momento. Fast & Furious 9 Horas más tarde desde el anuncio de A Quiet Place 2, Fast & Furious 9 se sumó a la lista de películas que han retrasado su estreno por el coronavirus, pese a que Vin Diesel había dicho que no se retrasaría. Fast & Furious 9 se iba a estrenar el 22 de mayo del 2020 y la nueva fecha de estreno será para el 2 de abril del 2021. Antlers Una película que al parecer ya había generado muchas expectativas, Antlers estaba programada para estrenarse este mes de abril, pero tras confirmarse más casos de coronavirus en todo el mundo, Disney ha decidido posponer el estreno de la película sin dar una fecha tentativa de estreno. En si como ya les dije, estas son unas cuantas películas de las que se retrasaron por el coronavirus, obviamente no voy a mencionar todas porque si no el video se haría muchísimo más largo y como dije no todas son tan esperadas como por ejemplo Wonder Woman, A Quiet Place 2. Pero además de películas que ya habían terminado su producción y que básicamente ya estaban en nada de estrenarse, también hubo otras que ya estaban en pleno rodaje y por esta misma razón tuvieron que suspender. Además de también haber series y como ya les dije va a haber un videojuego, el cual la verdad si me duele mucho, me duele, me duele mucho su retraso, pero por si acaso igual te las voy mencionando aquí para que sepas cuáles ya pausaron su rodaje y por ende también van a tener un pequeño retraso, esperemos que sea pequeño en algunos. Algunas de estas fueron The Batman, Jurassic World Dominion, Uncharted, Red Notice, Misión Imposible 7, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Nightmare Alley, entre otras, la verdad es que puede que haya más pero estas son en sí las más esperadas. Y del lado de las series tenemos a The Witcher, The Love of the Rings, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, The Flash, Batwoman, Supergirl, Superman and Lois, entre otras. Y por si esto fuera poco, también tenemos un retraso indefinido por la ya esperada segunda parte de The Last of Us. Lo malo de esto es que no hay fecha nueva de estreno, esto es literalmente indefinido, así que pues a esperar de nuevo. Pero bueno chicos esto ha sido todo por mi parte, la verdad es que esto solamente como ya les dije fueron algunos retrasos y algunas pausas en las producciones, así que si tú sabes de alguna otra o crees que me haya faltado una por mencionar que creas que sea importante, pues ponla aquí abajo en los comentarios. Por mi parte ha sido todo, yo soy Gabo y pues ya te la sabes que si te gustó el video pues dale like y suscríbete si aún no lo estás que la verdad es que ayudaría muchísimo. Hasta la próxima, bye. La bondad y la clemencia me acompañarán guiándome hasta el final y viviré en esta tierra libre del temor.